El doctor Javier González Tuñón ha sido galardonado en la categoría odontología en los premios Cantábrico Excelente 2018. Su hija Rebeca ha estado con nosotros en representación del doctor. ¿Qué significa para vuestro centro odontológico este premio? Para nosotros significa un reconocimiento a muchos años de esfuerzo y de sacrificio. Yo como su hija, que desde que nací los vi iniciar una empresa, como es el centro estomatológico, hasta la actualidad, he visto el gran sacrificio y esfuerzo que ha conllevado esto. No sé más qué decir. Seguramente él no pudo asistir, comentamos que no pudo asistir por problemas laborales, tuvo que estar fuera del país, pero supongo que él compartirá contigo tus palabras. Sí, él por motivos profesionales tuvo que estar fuera, ausente, y no ha podido asistir. Este es un premio para él, que se merece. Al día de hoy somos un grupo empresarial de varias empresas odontológicas. Gracias a su esfuerzo y a su tesón hemos pasado de ser tres personas a 50, un gabinete a 17. Tenemos un gran equipo que lucha con nosotros día a día por seguir creciendo y sobre todo por aportar calidad. Formamos parte de un grupo, el Dental Medical Group, que es un grupo de clínicas dentales a nivel nacional, que están reconocidas a nivel internacional como clínicas de excelencia. Y bueno, nuestro ánimo es seguir creciendo y seguir evolucionando y sobre todo aportar calidad al sector. Entonces, para nosotros como hijas, pues es darle la enhorabuena por ese esfuerzo, porque siga ahí día a día luchando, sigue formándose, sigue al pie del cañón. Y bueno, todo mi reconocimiento, mi mérito y mi más cariño a estos años. Qué bonito. Rebeca, ¿cómo te has encontrado en esta gala, en la cuarta gala de Premios Cantabrico Excelente? Pues muy bien, muy bien arropada, muy bien acogida. La organización ha sido excepcional. He de reconocer que, bueno, pues he tenido otros eventos en los que he tenido que hablar. Quizás igual como con un grado más de profesionalidad. Pero este ha supuesto para mí como una especie de responsabilidad personal. No sé, ha sido muy emotivo el tener que transmitir lo que es la figura de mi padre y lo que ha supuesto para nosotros. Entonces, bueno, no sé. En términos generales, agradezco, agradezco mucho este reconocimiento. Y me ha gustado mucho poder estar aquí hoy y poder haber sido yo la que le ha atorgado o ha hablado en nombre de él, ya que no ha podido estar. Felicitamos a vuestras empresas y te felicitamos a ti. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un placer.